En realidad desde el lunes próximo pasado nos ha tomado sorpresa verdaderamente a todos los que actuamos a través de las agencias de viajes y comercializamos pasajes. Una medida la definimos como imprevista por cuanto se generó la autorización por parte de la Secretaría de Transporte de Nación de un aumento que en algunos casos superó el 30% de las llamadas bandas tarifarias. Estos son los niveles de tarifas intermedias, la medida quizás no ha tomado la trascendencia mediática en tapas de diarios nacionales, quizás porque la tarifa plana, la tarifa normal, esa no se modificó, es decir, se mantiene inalterable. Lo que habilitó la Secretaría es que todas las compañías aéreas tienen de hecho la potestad de hacerlo, de hacer fluctuar sus niveles tarifarios intermedios, las llamadas promociones, en más o menos un 30%. Esto es lo que verdaderamente se generó a partir del lunes pasado y que está, digamos, impactando al bolsillo de la gente. ¿De qué manera impacta? ¿Cuál es la manera más directa de impacto? Mira, en términos de costos, hablando en números, antes o hasta el domingo último conseguíamos un boleto en promoción, promoción, para ir y venir a Buenos Aires por Río Grande, lo más económico 3.200 pesos como promoción más baja. Bueno, esa misma tarifa ahora se consigue por 4.600, 4.800 pesos en un ida y vuelta. Es decir que el incremento es verdaderamente importante, gravita definitivamente en el bolsillo de la gente. Y así en las llamadas tarifas intermedias. Para que tengan una idea más exacta, la tarifa plena, la tarifa normal de un ida y vuelta a Buenos Aires, está rondando los 9.000 pesos. Este es el valor pleno. Obviamente uno siempre busca la posibilidad de acceder a las llamadas promociones. Y en estos casos, siempre la posibilidad de volar vía Ushuaia es mayor en la posibilidad de acceder a las promociones, dado que hay una mayor oferta de asientos por mayor cantidad de frecuencias de vuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!